que era su hija y con la complicidad y participación ocultamiento de su madre que era la abuela de esa criatura y eso es lo que en 34 páginas más de 13 mil caracteres el ministerio público ha establecido ante este tribunal y usted tiene que juzgarse, eso es suficiente para comprobabilidad en un juicio bajo las reglas del fondo es suficiente para que posiblemente sean encontrados culpables de asesinato y complicidad será mañana martes 15 de junio a las 2 de la tarde cuando el primer juzgado de la instrucción de esta ciudad presidido por la magistrada Isolina Contreras Peralta dará lectura al fallo de la audiencia preliminar seguida contra los acusados Marlin y Marlon Martínez por el asesinato de la menor Emily Peguero hay elementos probatorios que tendrá que usted acogerlo por lo que se llama la libertad probatoria como son la no evaluación porque fíjese algo la libertad probatoria puede ser usada por los jueces pero la libertad probatoria no es la patente de corso que le da a los jueces para utilizarla de manera melaganaria la transmisión en vivo la podrá seguir a través de Telenor en el canal 56 y 10 con todas las incidencias del caso en el fallo se determinará si los imputados serán enviados o no a juicio de fondo y cuáles pruebas serán incluidas en el proceso para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino